Como es costumbre en las películas de Marvel, las escenas que siguen a los créditos se han vuelto parte fundamental. En Capitán América Civil War hay dos. ¿Qué sucede en cada una? Si no la has visto todavía, es importante que no dejes pasar más tiempo. Si ya la viste, entenderás que estas dos escenas son la transición perfecta a dos películas más en el universo cinematográfico de Marvel. Quédate porque hoy te contaré más sobre estas dos escenas, su significado y su repercusión en los filmes que producirá Marvel a futuro. Vamos con el video. En la primera escena, ¿qué le pasa a Bucky? Bueno, vuelve a estar congelado, donde ha pasado buena parte de su trágica vida desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ampliando la respuesta, está en Wakanda, el país de Pantera Negra. Vemos al Capi, Pantera Negra y Bucky, el soldado de invierno, tomando la decisión de este último que debería volver al sueño criogénico hasta que se pueda arreglar de alguna forma el control mental del que es objeto. Cuando la cámara avanza, hasta mostrar una gigantesca estatua de una pantera fuera de una instalación de alta tecnología, queda claro que están en el país del rey Tachara. Hemos oído sobre la pequeña nación africana de Wakanda, desde Iron Man 2, en la que se veía en un mapa. Ulysses Klau, en la era de Ultron, está relacionado con Wakanda. Y en los cómics, este personaje es un archienemigo de Pantera Negra, que fue clave en la historia de sus orígenes, que ha cambiado en el universo cinematográfico de Marvel. En los cómics, en una nación tecnológicamente avanzada, que a la vez presta una alta devoción a las tradiciones de la Tierra, el rey de Wakanda también lleva el mando de Pantera Negra, y el recurso más preciado del país y sus ricos depósitos de vibranium, la rara sustancia de la que está hecho el escudo del Capitán América. Esta escena sirve para preparar la película en su voluntario de Pantera Negra, que llegará en 2018, pero también lanza la pregunta de si el soldado de invierno será parte o no de dicha película. Además, ¿es Wakanda el nuevo hogar de los vengadores secretos del Capitán? En la segunda escena, ¿qué le pasó a Peter Parker? La escena poscrédito de Civil War muestra a Peter Parker de vuelta a casa en Queens, recuperándose de la pelea en el aeropuerto de la película, tras una divertida conversación con su tía May en la que le dice que se metió en una pelea con un tipo de Brooklyn llamado Steve, que es una referencia al Capitán América. Peter juega un poco con la tecnología Stark que Iron Man le dio, un rayo de luz sale de ello y una cara redonda de Spider-Man se proyecta en el techo. Aunque no es seguro, parece que es la Spider-Señal de los cómics, una pieza clásica del equipamiento que se mostró por primera vez en Amazing Spider-Man 3, que salió en 1963. Peter a menudo usará la luz para asustar a los criminales, poniéndola a su lado justo antes de darles una paliza. Pero la versión de Civil War tiene algún tipo de botones holográficos en los lados de la proyección. ¿Acaso esta será la forma que tendrá de contactarse con Tony Stark o un acceso a la base de datos de los vengadores? Bueno, tendremos que esperar para descubrirlo en la próxima película en solitario de Spider-Man Home Comic, que se lanzará en 2017. Estas fueron las dos escenas post-créditos en Captain America Civil War. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta qué te ha parecido el video y si conoces algún dato interesante sobre estas dos escenas post-crédito, no olvides comentarla.